Bueno, a Ezequiel le dije que no iba en los próximos años a vivir un día de un remate como hoy. Héctor, ¿vos habías tenido un día como este en algún remate, alguna vez? Y en tantos años siempre ha tocado un día muy feo, ¿cierto? Porque son muchos años los que tenemos vendiendo toros y antes carneros. Siempre ha habido días difíciles. Pero creo que este es un día muy importante. Es un día que para nosotros era importante poder salir de este remate con un día tan feo. Yo honestamente pensé que nos iban a sobrar algunos toros y gracias a Dios no fue ninguno. La gente acompañó, como bien lo hablábamos con Ezequiel, en un día tan desapacible. Vino, estoicamente se quedó porque primero había que hacer el remate general. Y después se metieron los toros. Así que me parece que conforme con el acompañamiento. Y yo estoy muy agradecido a toda la gente que vino. Y también le agradezco a los que no pudieron venir. Porque yo sé que había gente que necesitaba toros. Que nos había prometido que iba a venir y que iba a venir a comprar. Y bueno, por una razón o por otra no pudieron llegar. Y bueno, agradecido a los que pudieron estar y que pudieron comprar. Valores promedios que se parecieron al año pasado en cuanto al precio en pesos. Por ahí, si uno lo quiere comparar con los kilos de novillo, por ahí la cuenta es distinta. Pero lo importante es que se vendió todo. Y yo creo que sí. Es muy importante en un remate poder vender todo. Más allá de que la ganadería no está en su mejor momento. Pero creo que más adelante vamos a vender mejor. Pero hoy es una venta normal. Felicitación. Bueno, muchas gracias. A vos, Mauricio, que siempre estás con nosotros y con todas las cabañas de la zona que venden los productores.